Señoras y señores de lo mejor de la lucha, dos de los talentos nuevos en la empresa de la AAA, los nuevos cadetes del espacio Luxor y Venom. Platíquenos al respecto, ¿cómo se sienten en su primera visita, tanto en Monterrey como en Arena Coliseo? Antes que nada, muy contentos. Agradecidos por esta oportunidad. Es para nosotros un honor presentarnos la primera vez en Monterrey. Y por qué no en la Arena Coliseo de Monterrey. Muy contentos. No, nosotros contentos. Desde que estábamos con los otros personajes, queríamos pisar la Arena Monterreyo, se nos hizo la cordial invitación, pero ahora como nuevos cadetes del espacio aquí estamos y venimos con todo lo activo. Gracias. Platíquenos al respecto, ¿quiénes son sus maestros y cuántos años tienen respectivamente? Yo empecé a los 8 años de edad en la ciudad de Puebla. Ya tengo 17 años, ya llevo gran parte de mi vida entrenando lucha libre. Mi primer profesor fue Baby Killer, conocido como el practicante en el Toreo de Cuatro Caminos. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo siento que he aprendido de varios profesores, pero pues bueno, contento más que nada por el público que es el que al fin y al cabo nos apoya y es el que decide si le gusta el trabajo. Yo empecé a luchar a los 12 y empecé a entrenar a los 5 años. Mi primer profesor fue Águila India, consecutivo con mi profesor Axi Mares, y muchos profesores más que me enseñaron mucho, mucho de lo que sé. Yo tengo 23 años de edad y de esos 23 años de edad toda mi vida he ejercido la lucha libre. Platíquenos al respecto, el día de hoy estar acompañado de la parca, ¿qué significa para ustedes estar acompañado de una de las máximas leyendas e íconos de la lucha libre mexicana? Bueno, como yo siempre lo he dicho, a mí me llena de sentimiento hoy enfrentar a la parca. Yo cuando era niñito me acuerdo que iba a verlo triple A, yo no sé, gritaba de la emoción y por qué no hoy una meta más cumplida, estar al lado del señor la parca. Y pues bueno, para nosotros es muy, muy emotivo estar compartiendo ring y aparte enfrentando a figuras como la de la secta, Silver King que tiene una trayectoria que pues bueno, sí nos intimida, pero pues nosotros vamos a encontrar que la nueva sangre viene con todo, viene equipando fuerte y que no le tenemos nada a Dios. Rey de Reyes regresa a Monterrey, posiblemente los veamos acompañados de su tercer aliado, Aerostar. Una invitación a toda la gente para que asiste y siga viendo la lucha libre triple A. No, pues una invitación cordial para que vengan a Rey de Reyes aquí en Monterrey. Y esperemos que en este programa vengamos los tres cadetes del espacio, Aerostar, Venus y Luxor. Estamos para servirle y te venimos con muchas ganas. Muchas gracias. Hasta luego.